hola hola preciosos bueno después de cortar chiquilines porque ya vieron el video anterior ahorita vamos a ir a un nacimiento dice nacimiento mágico botamos los micrófonos no importa en eso hoy ya me escucho ya me siento todo el ocultor que en la grabación siguiente parada el cine locutor no existe aquí era parada va ok solo la quitaron porque no puede ser que esté una volada aquí y aquí un nacimiento de queman agüita pura y eso se toma para los que no son aventureros y no conocen los que no conocen nuestro canal de ya que aventura somos aventureros entonces como cuántas veces no hemos tomado agua de nacimiento un vídeo pero antes en la casa no había no había aguas aún no podía usted ir a abrir el grifo y el agua y estar tomando y se iba a lavar al río ahora ya es bien poco lo que se va al río solamente que en la casa no esté cayendo agua porque a veces por equis motivos no cae agua pero pues en nuestra casa sí siempre cae agua que quitan el agua quizás son como dos veces en el año así como regreso o también cuando la luz cortan la energía eléctrica es ahí que es ahí que paran las bombas pues por obvia razón que no hay energía eléctrica es que hay bombas entonces las bombas son con energía eléctrica por obvia razón por obvia razón por obvia razón que llegamos no está tan lejos no está lejito pero aquí si es como una montaña que vas a te metes y metes hijo de puya hasta palitos de limón de aquí así en los en la casa no tenemos palos de limón pero cualquier lado que vayamos hay palos de limón montaña que después pues sí ya montaña aquí tiene frío parate aquí ay como que tengo chuchito parate aquí sentí lo que vibra de aquí una vibración sí o aquí ustedes van a sentir qué mirad tubito de este lado ¿no? sí allí dale la vuelta ¿cómo? para allá pues enfocarle allá inteligente qué bueno qué bueno el cocodrilo está ahí aquí va a decir de ver sí 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 es más grande seguro oye en cómo suena más ahí está cerrado muy cuidado el fotapé que ya quiere dañar no es loca ah, que los ricos, eh en gran frío Hay un montón de cangrejos. Mira, aquí están las florecitas. Esto crece en el tiempo de lluvia. Espantanito. 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 Mira, me vamos a decir. Se me fue. Es picualgo. Ay, sumergí los dedos. Es picualgo. Aquí está. Está grabando. El sonido, quiero que oigas esto. No, a mí me lo está me creyendo. Patrón, no me va a creer que mi GPS me marcó un lugar que está bien, chico, mire patrón. Aquí ando perdido, pero totalmente que me perdí aquí donde estoy, mire patrón. Qué le ven, patrón. Qué le ven, patrón. Bueno, le llamo más al rato para no me ocurra que este lugar, mire patrón. Vaya, te voy a seguir. Uy, cabale Dios. No me lo hagas, me saca las imperfecciones. Este escalón, que me saca las imperfecciones, la ruja. ¿Ustedes veis algo negra vos? Uy, sí. Este es donde se va a parar, donde yo es algo negra. ¿Por qué? Ajá, porque ustedes no sabían, yo soy chelita. Pero de este lado donde me estaba grabando, todo negra, salgo. Pero porque al teléfono le pone un filtro aquí, un filtro allá. Todo blanquito. Me gusta que onda esto. Mira, patrón. De a mí. ¿De bañarte, pues? No, hombre, güey. Ya te imaginas que me bañaste. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Cuándo quieres bañar? Que está Pachito, que no puedo nadar ahí. No, mí. ¿Qué va a confundir con el odo? Ah, órale. Se bate el odo, güey. ¿Y de allí podemos tomar agua? ¿Y de esa la que te tomaba allá en la calle? Vaya, y se la tomaba ya. Sí, orante dando todos los caminados. Solo que de aquí para acá está tratada. Ajá. Y de allí está cayendo pura, pero como... ¿Dónde están asientos? Ahí están asientos. Sí, bien, 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 bien. ¿Se lo vuelve? Mostra, güey. ¿Ven a ver? Sí. ¿De dónde es que nada? ¿De allá adentro? Yo pensé que iba a ver algo ahí. No. Aquí está. Se ve como... Se ve como... Se ve. Hay un montón de chimbolitos. Má. Es normal. Un montón de chimbolos, güey. Está bueno. Está bueno. Está bien. Está bien. Está bien el arito. Bien. Es que la nariz no la tengo en tapiada. Ando roca, pero no. ¿Dónde es cartera? No, 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 cartera. Pude el look. Bueno, bebés. Gracias por acompañarnos en este video. No se olviden siempre de darle like. Denle, compartir y comenten para que lleguemos a más personitas. Ahí nos vemos en un próximo video, mis gente hermosa. Hasta la próxima. Adiós. Recuerden que página de Facebook, Jackie5003. Adiós. 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 Adiós.